Por eso te llamo y te sigo, te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eras mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón Y tú eras mi bendición Yo te amo, por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón Por ti mi vida está llena y tú eras mi bendición Te llamo, te sigo, te llevo a mi corazón Oh, 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 y tú eras mi bendición Hey, de la A la Z, Alex Uro Funky Estás escuchando Filipenses Radio Desde España para el Mundo La W Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Oh, 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 por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior Guiñándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te buscaré Te seguiré No me avergonzaré De amar y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre La cruz fue suficiente Tu radio cristiana por internet 24 horas Oye chico Mi pana escucha mi flao Porque banda alternativa te dice con este reggaetón Que no hay que estar frío compadre Hay que estar caliente El rima va No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío No hay que estar frío No hay que estar caliente No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío No hay que estar frío No hay que estar caliente Ya no siento mis manos Ya no siento mis pies No puedo caminar ni siquiera Moverte estoy muy frío Estoy muy frío Como me cuesta reír Escúchate Hablar como me cuesta Sentir todo el amor que tú me das Como me cuesta Como me cuesta No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío No No hay que estar frío No Hay que estar caliente No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío No No hay que estar frío No Hay que estar caliente Si me acerco a tu calor yo me puedo refugiar Si me acerco a tu calor nadie me puede parar Y si me acerco Todo cambiaría Ahora puedo ver lo que tienes para mí, ahora puedo ser lo que siempre imaginé Ahora puedo, ahora puedo No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente Y todo mundo con la mano pa' arriba Calentito Oye bien, mira como dice ahora Prepárate No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente Oye bien, si está frío mi pana Como yo, que me arrima su fuego Y me quita el dolor Y me dio la inspiración, me regaló este reggaeton Pues su música se escribe con fuego de corazón No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente Yo nunca más me voy a alejar de vos Nunca más me voy a alejar de tu calor Porque no quiero estar ni frío, ni tibio Si no, caliente para vos No hay que estar frío como un pingüirón No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar frío como un pingüirón No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no ¡Ah, que estar caliente! Estás escuchando Radio Cristiana Por internet Veinticuatro horas Estás escuchando Filipinces Radio Llegó la hora Vamos a celebrar Jesús está aquí Y hoy hay fiesta Hagan espacio Que vamos a brindar Vivir, gozar Suena, mano al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar Que Jesús llegó Motivo de alegría Que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo Un grito de júbilo Levanta la mano el cielo Ya sobra que rompa hielo Un grito de júbilo Brincando aquí no existe el miedo Estamos de fiesta a fiesta Hasta que amanezca fiesta Dejando toda pena Y su presencia que se sienta Ven la mano al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar Que Jesús llegó Motivo de alegría Que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo Siento tu presencia en la noche Disfruto el amor por el día Y tu misericordia es eterna A ti pertenece mi vida Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Deje ese gozo para ir Y ven y adóralo Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Ahora la cosa está buena Ven y adóralo Llegó la hora Vamos a celebrar Jesús está aquí Y hoy hay fiesta Haga el espacio Que vamos a brincar Vivir, gozar Sube la mano al aire Sin pena, sin miedo Vamos a celebrar Que Jesús llegó Motivo de alegría Que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Uno, dos, tres Un grito de júbilo 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 Tres, 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 tres Lo legendario Transformando el universo Un grito de júbilo 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 Radio Tu radio cristiana Por internet Veinticuatro horas Let's go Desde el sur Banda alternativa Y Alex Sur 2 De la A la Z Te dicen Pan, pan, pan Caliente Alex Sur 2 Banda alternativa Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar No tenemos que hacer Buenas noticias Hay que dar Y llevar Vean que el aflicio Puede cambiar Es como pan caliente Va a funcionar Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Tiene el mejor sabor Y es más dulce que la miel Cuando probes de su amor Es como chocolate No vas a parar Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Y es como pan caliente De Uruguay Y Puerto Rico Alex Ojo De la A a la Z Como pan de vida El mensaje de mi movida No lo ignores Te invito a que te decidas Solo ven Ven y llenes de vacío Lleno de tormentas Problemas o líos Seca tus ojos Reciba el consuelo Fortaleza y tu mirada Al cielo Que tu llanto Sea de alegría Cero tristeza Cero agonía Siéntolo Pídelo Porque te abates Te repetimos Van con chocolate caliente Claro que es evidente Que aquel que lo pruebe Será diferente Desde los pies Hasta los dientes Del occidente Hasta el oriente Siente este gozo Que viene de arriba Con Alex Sur Y banda alternativa Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Es como pan caliente Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Y como chocolate Lo que tengo para dar Y es como pan caliente Como yo con arte